¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben mi nombre es Valentin Beyo y hoy voy a reaccionar a los episodios 15 y 16 de Kimetsu no Yaiba. En el episodio anterior, si mal no recuerdo, llegaron a esta casa que servía como un refugio para los cazadores de demonios y finalmente Nezuko salió de su cajita y Zenitsu la conoció. Según yo, Zenitsu claramente se va a enamorar de Nezuko. Pero vamos a ver qué más viene ahora. O sea, qué aventuras los van a mandar a los cuatro. Bueno, técnicamente a los tres cazadores de demonios que ahora hay en el grupo. No sé, va a ser creo un poco difícil lograr una dinámica entre Tanjiro, Zenitsu y el cara de jabalí, que ya olvidé cómo se llamaba. Que odié al primer momento y luego no lo odié tanto. No lo llegaba a querer, pero no lo odié tanto. En fin, vamos con el episodio número 15 de Kimetsu no Yaiba. Ok, claramente Zenitsu se va a enamorar de Nezuko. ¿Sí? Ya le da lo mismo que Nezuko sea un demonio. ¿Qué? Zenitsu, cuando se pone en estado enamorado, le da lo mismo... ¿Con quién? Ya me acordé del cabeza de jabalí, de Inosuke. ¡Y ya tiene hambre otra vez! Quizás qué reacción va a tener Inosuke con la pobre viejita, weón. Ok. ¡Viejita, bebé! Ok, Inosuke parece que sí se va a cambiar de ropa. Ok, efectivamente se cambió de ropa, pero no se la puso como debió ser. Estos son literalmente los tres chiflados, weón. Episodio 15, el monte Natagumo. Ok, y se puso rojo la pantalla adentro. Ok. En serio. Ok. Lo malo es que esta es una montaña, weón. Es un espacio abierto. O sea, literal, pueden salir demonios de todos lados. Y cientos de demonios. ¿Quién es él? ¿Es otro cazador de demonios? Sí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wait! ¿También se me pegaron a mí? Ok. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasó? ¿Esa cosa con sangre significa que lo mataron? Ok, no lo mataron. ¡Wow! Tienen mucha gente colgada ahí. ¿Son cazadores de demonios? ¿Todos? Loco, son muchos demonios. Son muchos demonios los que hay ahí. Fuck. Oh, oh, no, oh. Son telas de araña, pero son las telas de araña de los demonios. Ok, Inosuke está sintiendo la amabilidad por segunda vez. Oh, con esas telas de araña los controlan. Conche tu madre. Fuck, 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 fuck. Los controlan y se mataron entre ellos, weón. Shit. What? Ok. Shit. A los pilares. Ok. Ok. ¿Este es el que controla la organización de los cazadores de demonios? Ok. Ok. Gracias, chica. Ok. Ah, y el gorrióncito de Zenitsu. Ok. Sí, se llevó a Inesuko. Y por eso Zenitsu va a ir detrás de ella. Ok. El gorrióncito de Zenitsu va a ir detrás de los cazadores de demonios controlados, weón. Ok. ¿Qué van a hacer aquí Tanjiro? Porque de Inosuke yo creo que va a pelear y los va a matar a todos. Pero... ¿Tanjiro? ¿Cómo lo va a hacer para derrotarlos? Sabía que Inosuke... Ajá. Ok. Es que... Ah, eso voy. Por eso decía. ¿Cómo Tanjiro... Va a luchar contra ellos? Wow. Nooo. No. Ok. Oh, cortó los hilos que los controlaban. Nooo. Son arañas. Oh, ella es el demonio que los controla. Ok. Shit. Sí. Maten a las arañas. Así es. Aunque parezca casi imposible. Exacto. Pero traten con una insecticida. Ja, ja, ja. What? Ok. Ahí está la yegua. Oh, es hombre. Ok. No. Sí. Mamá los matará enseguida. What? Ok. ¿Está hablando metafóricamente? ¿O en serio es una familia entera de demonios? No alcanzó. Ok. Respiración de bestia. What? Me estás weleando que Inosuke también tiene una habilidad especial. Cognición espacial. Ok. Uno es el olfato. El otro es la audición. Y esta es cognición espacial. De esa forma puede encontrar al demonio. Wow. Pensé que Inosuke no tenía ninguna técnica especial. Pensé que era simplemente una bestia. Pero el parecer sí tiene cierta educación respecto a las técnicas y posturas de los cazadores de demonios. Los cinco de la familia viviremos felices aquí. Ok. 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 Son cinco demonios a los que tienen que matar. Y... Ok. Ok. Veamos cuál es la escena después de créditos. ¡Zenitsu! Ok. Primera vez que ni Tanjiro ni Inesuke están en la escena después de créditos. Ok. El gorrióncito, bebé. Ok. Ah, bebé. No. Zenitsu, maldito. No le... Ah, Okoji, bebé. Por eso no puedo odiarlo. Que otro vaya al frente. Ok. Ok. Ahora vamos con el episodio número 16 de Kimetsu no Yeiba. Ok. Tengo la sensación de que cada vez en el opening estoy viendo escenas nuevas. Pero... El episodio 16, que otro vaya al frente. Pero asumo que es porque me estoy dando cuenta de cosas nuevas. No sé si el opening realmente cambia. Siento que cada vez me voy dando cuenta de escenas de los últimos capítulos que se van agregando al opening. Pero como digo, debe ser solo porque ahora conozco esas escenas y me voy dando cuenta. Ok. Ok. Murata se va a quedar atrás. Era como lo obvio. Si te ves encima... Ok. Murata tiene que quedarse atrás a pelear simplemente. Tranquila. Se van a destruir los hilos que te controlan. Y te van a liberar. Ok. ¿Qué tipo de relación tienen ellos dos aparte de ser madre e hijo? ¿Por qué la mamá está tan asustada del hijo? ¿Se lo diría a papá? ¿What? Ok. Claramente. Claramente ella no es la más poderosa. Shit. Esto me lleva a preguntarme cuál de estos demonios es una de las lunas de Muzan. Oh, conche de tu madre, weón. Qué atroz. Qué atroz. Ok. Ok. Ok, Tanjiro. Mátalo. Ok. ¿Qué puede hacer? ¿Enredar los hilos? Ok. Es... Bien. 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 Se me ocurrió, es mi primero, Tanjiro. Tendré que sacarlo a él. ¿Y quién es él? No se llama Chuntaro, weón. Los va a matar. Conche de tu madre. Él los mató. Los mató a los tres. Los mató a los tres, hija de puta, weón. Maldita desgraciada. Ok, Danjiro se en puto. Danjiro se en puto. Este es un demonio... Es un demonio sin cabeza. What? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo mierda es esto posible? ¿Por qué puede controlar el cuerpo sin cabeza si el cuerpo debió haberse desintegrado? ¿Qué mierda? Mierda, 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 mierda. ¿Cómo van a derrotar a este demonio si no tiene una cabeza que cortarle? Deja de hacer que me sienta extrañamente satisfecho. Ok, ya maten a esta wea luego. Ok, le corto los brazos. Bien. Ahora, córtenle el cuello. Ok, logró cortarlo. ¿Y eso lo va a matar? Sí, lo mató. Bien, lo mató. Ok, ahora vayan por la demonia. Ya, ahora Danjiro va a caer del cielo y le va a cortar el cuello. Mátala de una puta vez. ¿Sí? Ya, mátala. Sí, muero. ¡Ay, cosita! No sé su historia, pero igual me da pena. Tanjiro se dio cuenta de que no merecía morir tan dolorosamente. Le dio una muerte en paz. Ok, hasta de los demonios existe la violencia intrafamiliar, parece. Ok. ¿Y debería ser adivina? ¿Qué familia más...? ¡Conche tu madre! Ok, yo asumo que esa es la otra hija. Ok, qué bueno que puedo... morir y descansar. Y ser libre, weón. Creo que alguien me miraba con ojos gentiles. No, ay, weón. Es verdad lo que ustedes decían en los comentarios, que me voy a terminar encariñando hasta con los demonios, weón. Y me van a doler sus muertes. No, ay, weón. Ok. Sí. No, ay, weón. Ok. Lo ayudo antes de morir. Con pachicamaboco. No, definitivamente no es ese. No. ¡Tontaro! Ok. Una de cada siete veces. Ok. Ok. Estaba a punto, weón. Domina una única cosa. Ok. Tan... Ok. Lo dijo. ¿Sí? Ok. Chicos y chicas. Esta fue mi reacción a los episodios 15 y 16 de Kimetsu no Yaiba. Si les gustó, por favor, denle like al video. Comenten, suscríbanse si es que no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, denle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un video nuevo a mi canal. También recuerden que abajo en la descripción del video van a encontrar las encuestas para votar por el anime que ustedes quieran que yo vea después de Kimetsu no Yaiba y de Modaosushi. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Chaito! Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. Mil besitos. Fue un placer. Qué lindo. ¿Ya se separó? ¡Gracias!